Inca Cola da Golden Cola, te indica el gran corso Perú de Amparay, este veintinueve de julio, partimos desde Pasey Clifton, y porque el pueblo lo pide, regresamos nuevamente a Patterson, luego disfrutaremos del festival peruano con Frankie Negrón, Agua Bella, Liliana Pérez, José Luis Salazar y muchos más, Inca Cola da Golden Cola, la soda preferida por los peruanos, orgullosa del Perú y de su gente, les desea felices fiestas patria. Gracias por ver el video.